que tiene una gran audiencia nacional e internacional. Bien, es muy importante, Eduardo, analizar la coyuntura actual que estamos viviendo, sobre todo en materia de lo que va a significar también el incremento salarial. Los empresarios privados de Bolivia han señalado que no están de acuerdo con ningún tipo de incremento. ¿Qué te dice ese criterio, tomando en cuenta lo que está sucediendo en Bolivia y la percepción que tienen los empresarios? Debemos partir de un hecho ya corroborado de manera suficiente, que el Estado boliviano se ha convertido en una verdadera locomotora económica para el país bajo el modelo en el cual hay una democracia participativa y hay un modelo económico productivo comunitario que ha dado respuestas fundamentales para un crecimiento sostenido de la economía nacional de 2006 a 2019. En 2020 tuvimos una catástrofe económica como efecto de un gobierno de facto totalmente irresponsable que pretendió tirar atrás todos los avances de la economía boliviana. Sin embargo, el pueblo boliviano con su resistencia ha recuperado la democracia y ahora el gobierno de Luis Arce y David Choquebanca han conseguido que la economía nuevamente se ponga en el cazil correspondiente y el Estado como la gran locomotora económica y que ha conseguido además que todos los sectores de la economía nacional tengan ganancias muy importantes. Tomar en cuenta que el año pasado el crecimiento del PIB llegó a más de 9%, que es pues una cidra récord de crecimiento y que para este año tenemos también previsiones tanto internas como internacionales de que la economía va a crecer al 5% o más. Esto significa que es imprescindible que las riquezas nacionales, las ganancias de los empresarios, los ingresos al Estado Nacional sean redistribuidos a través de un incremento salarial que corresponda justamente a las necesidades de los trabajadores. Es por eso que los empresarios privados de manera silenciosa han tenido que aceptar que el gobierno y los trabajadores a través de la Central Obrera Boliviana puedan decidir el aumento salarial. Considero que esto es de total justicia para el trabajo, para el esfuerzo de los trabajadores bolivianos que en este momento requieren para incluso fortalecer de mejor manera el mercado interno, tener mayores recursos para impulsar y diversificar lo que significa la mejora de la economía en los hogares del país. Tomar en cuenta además y con esto a cabo que en la actual crisis internacional los precios de los minerales, los precios de los hidrocarburos y los precios agroindustriales han tenido aumentos significativos, lo que significa que los grandes empresarios bolivianos están teniendo superganancias en este periodo y eso los obliga necesariamente a pagar los incrementos salariales a sus trabajadores. Además, tomar en cuenta que muchas de estas empresas tienen grandes beneficios internos, no solamente con el mercado interno, sino la subvención de hidrocarburos y en el caso de los mineros tienen grandes ventajas porque el nivel de impuestos es todavía reducido al sector. Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. Romana Hidalgo los saluda. ¿Cuáles serían esos efectos positivos, directos, que un aumento salarial en este caso provocan sobre un trabajador? Bueno, a nivel de la familia, implica pues mayores ingresos, mejores posibilidades de poder conseguir medios de vida, situaciones de ventajas para los hijos, para la familia, en los estudios, en los libros, en la salud y, por supuesto, mejores condiciones en la vivienda y en los servicios básicos. Y esto al mismo tiempo implica mayor consumo interno y el mayor consumo interno implica además generar las posibilidades de una demanda interna a los distintos sectores económicos, a tanto a los de las manufacturas, a la pequeña y mediana industria, a la gran industria, a los productores agrícolas y también ventajas al sector financiero, que va a recibir mayores recursos de las familias para poder engrosar los capitales de los bancos que van a tener además recursos para poder dar créditos a la mayoría o a gran parte de los sectores internos del país. Hay que tomar en cuenta además que esto va a significar que este impulso interno va a generar mayores ingresos a través de los impuestos al Estado boliviano que va a desarrollar, creo yo, mayores inversiones en los proyectos de industrialización, de carreteras, de mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. Eduardo, yo recordaba que hasta el 2005 el salario mínimo nacional estaba en promedio en 400 bolivianos y durante varios años no se subía. ¿Por qué en los procesos neoliberales se congelaban los salarios o los incrementos eran mínimos? Tomando en cuenta lo que pasó después ya en el gobierno del presidente Evo Morales y ahora con el presidente Luis Arce Catacora, de darle la importancia al sector de los trabajadores indudablemente tomando en cuenta los procesos económicos que se han dado, la pandemia y otros elementos que influyen pero que siempre hay una respuesta positiva para los trabajadores. Por un lado ese lado de la vereda y por el otro los empresarios que permanentemente con una serie de argumentos dicen que no es posible incrementos salariales. ¿Cómo haces esa comparación? Bueno, los gobiernos del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales y ahora de Luis Arce, han demostrado claramente que su propuesta de carácter popular, de carácter nacional, con una democracia participativa, implica también la redistribución de la riqueza. Lo que pasaba antes era que las grandes ganancias de los empresarios, de los bancos, de los grandes exportadores, simplemente se concentraba en pocas manos o se exportaba al exterior. En este periodo del gobierno nacional y popular se ha conseguido retener esos recursos que a través de la nacionalización y la recuperación de empresas, pero al mismo tiempo se ha redistribuido la riqueza por varias vías, los bonos, pero fundamentalmente a través de los salarios. No es casual por eso que la política social ha sido prioritaria en los gobiernos del Movimiento al Socialismo. El que haya subido el salario básico de 400 a más de 2.000 es pues muy significativo. Son 500% más de ingresos mínimos para los grandes sectores del país, pero además los trabajadores sindicalizados, los trabajadores de los distintos sectores de la gran, pequeña y mediana empresa han tenido incrementos permanentes que han significado un mayor bienestar para la población boliviana y esto ha significado al mismo tiempo que hayan mejores condiciones de vida para el conjunto de los bolivianos. Y esto pues implica una política de igualdad, una política en la cual se piensa en reducir permanentemente los niveles altísimos de pobreza que existían antes del 2005 y que se han reducido drásticamente. La extrema pobreza ha bajado aproximadamente del 60 al 35% y la pobreza ha bajado de más o menos el 20% al 8, 10%. Y estos, por supuesto, son avances importantes de políticas sociales redistributivas que tienen que ver con un gobierno popular y nacional. Los empresarios vienen pidiendo una reunión tripartita donde participe también la COP, pero esto aparentemente no se va a dar. ¿Usted cree que esto realmente es importante o que es indiferente? Bueno, ahora se ha demostrado en la reunión de hoy entre las autoridades del gobierno nacional y la Confederación de Empresarios Privados que el gobierno y la central obrera boliviana tenían toda la razón. Y esto se ratifica porque los empresarios no han hecho ninguna referencia a los salarios en la reunión con el gobierno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los empresarios tienen grandes ventajas en el país. Tienen un mercado interno seguro, tienen subvención a distintos artículos en el país y tienen también ventajas exportadoras. Por eso yo creo que los empresarios son grandes ganadores en todo este proceso y deben ser también claros de que deben redistribuir las riquezas en función de las políticas del Estado boliviano. Bien, llama la atención ese punto, Eduardo, porque ante los medios de comunicación los empresarios pedían una reunión tripatita para analizar el tema del incremento salarial, pero cuando se reunieron con el gobierno no pusieron en los temas que estaban en la agenda propuesta por ellos mismos el tema del incremento salarial. Ahora, Eduardo, la central obrera boliviana ha propuesto un 7% de incremento al básico y un 10% al mínimo nacional. ¿Tú crees que hay que buscar una media? ¿Cómo analizas este tema que se lo está discutiendo en este momento en mesas técnicas? Considero que en las últimas semanas han habido muchos acercamientos entre el gobierno y la central obrera boliviana, tomando en cuenta además que la central obrera boliviana es parte del proyecto político del gobierno nacional. Por tanto, hay una coincidencia de objetivos, sobre todo en la política económica y esto significa que en estas conversaciones va a haber, yo creo, un término medio entre el 7% que pide la central obrera boliviana y las ofertas del gobierno que han estado alrededor del 4% y el 5% en el básico. Y en lo que corresponde al mínimo nacional, creo que entre el 10% y el 5% va a ser también una media la que va a permitir tener un acercamiento pleno entre el gobierno y los sindicatos de todo el país y todos los sectores sociales del país que se van a ver beneficiados con este incremento salarial. Eduardo, a partir de esto, a partir del incremento salarial, ¿cómo debería mejorarse la relación empresariado y trabajadores? Considero que los empresarios en Bolivia todavía no han asumido su responsabilidad con un proyecto nacional. Y esto los ha llevado permanentemente a estar buscando ventajas extraordinarias más allá de las ventajas que tienen actualmente y que han tenido durante 14 años. Hay que tomar en cuenta además que muchos de estos sectores empresariales, sobre todo de los terratenientes y agroexportadores de Santa Cruz, han estado conspirando contra el gobierno que les daba grandes ventajas. Lo mismo que otros sectores empresariales. Por eso yo creo que no tienen ninguna autoridad moral en este momento para impedir un incremento salarial cuando en el país hay un crecimiento del 9% del PIB el año 2021. Bien, Eduardo Paz, sociólogo en el análisis sobre el tema del incremento salarial y la política social que se está empleando en este momento y el diálogo. Y agradecemos muchísimo, Eduardo. Será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. El incremento salarial es un tema muy importante, lo que significa también desde hace mucho tiempo ya Romanel.